Mujeres Trabajadoras Hacia algún tiempo vino del sur Y en su mochila traía sueños de mejores días La temporera dejó su hogar Y ahí en su tierra lejana llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar duro la tierra para cosechar Ay temporera tienes que luchar pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los suyos temporera que haya lejos temporera Un niño de quien espera su madre la temporera Que vuelvas pa' que le quieras Si esta canción es para que no te olvides de nosotros Porque somos ¡El Chisome! Hace algún tiempo vino del sur Y en su mochila traía sueños de mejores días La temporera dejó su hogar Y ahí en su tierra lejana llora un niño que le extraña Temporera tienes que trabajar duro la tierra para cosechar Ay temporera tienes que luchar pa' que mañana vuelvas al hogar Junto a los suyos temporera que haya lejos temporera Un niño de quien espera su madre la temporera Que vuelva pa' que le quieras Junto a los suyos temporera que haya lejos temporera Junto a los suyos temporera que haya lejos temporera Un niño de quien espera su madre la temporera Que vuelva pa' que le quieras Junto a los suyos temporera que haya lejos temporera Un niño de quien espera su madre la temporera Que vuelva pa' que le quieras Música Un niño de quien espera su madre la temporera Música 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 Música